Hola amigos de TVWAS, hoy el día de hoy les vengo a hacer una recomendación sobre este tipo de detalles que usamos que es el calzado, ya sea calzado normal, calzado deportivo, hoy les muestro este, el calzado deportivo y uno que está casado con estas cosas, con los tenis, que porque los compras que por el color, que por la marca, tienen una vida útil, entonces uno piensa que ya tiene 5 o 6 años con su tenis y todavía me jalan porque están muy bonitos o porque ya no hay el modelo, lamento decirles que esta tecnología tiene caducidad, un zapato tiene una vida útil de 300 kilómetros, alrededor, yo hablo de un calzado deportivo, alrededor de unos 3 meses, entonces si tú usas tus zapatos, tus tenis de diario, tendrás una vida útil de unos 6, 7 meses, hay gente que yo conozco igual que yo, tenemos zapatos tenis de hace 3 años, de hace 2 años, entonces se degeneran y causan unas ciertas o muchas lesiones que uno no sabe, que se hacen de crónico-degenerativas y tenemos que regresar a esto, que es una plantilla especial, que es lo que te ayuda para corregir todo ese tipo de males que el mismo calzado te generó en mucho tiempo. En el libro de Miguel García habla de una guía muy básica de cómo escoger un calzado, de cómo te ayuda el encuentro en la venta del Museo de Ciencias, la verdad yo si se los digo, últimamente me han preguntado en redes sociales qué onda con los zapatos, qué onda con los tenis, la verdad tiene una vida muy corta de vida, vida útil, perdón, pero yo soy esa idea, puedes comprarte el mismo zapato, aunque te digan que parezca retrato, 3, 4 pares y guardarlos ahí por el precio, por lo que te guste, pero si la verdad revísate tus pies, revisa tu columna, revisa tus rodillas, porque esto a causa lesiones a largo plazo. En este libro podemos ver una guía muy básica de cómo escoger tu calzado, de vamos, que tú veas qué es lo que te va, no nomás porque uno compra los tenis por el color o por la marca o por el diseño o los zapatos igual, porque es lo que vuelvo a decir, está casado uno con las marcas a veces, es una guía muy básica de cómo puedes tú o ustedes en general, adquirir tu calzado, ver la forma, diseños, marcas, lo vuelvo a decir, está muy completo, muy cortita, porque si nos vamos muy adentro tenemos que ver problemas de columna, de rodillas, hasta de peso, pero aquí es muy básico, el libro lo encuentran aquí en el Museo de Ciencias, es la primera edición, es un libro la verdad muy completo porque habla sobre la generación de muchas marcas de tenis, vamos a hablar de las marcas deportivas de antaño, ya sean Nike, Adidas, Jordan, lo encuentran aquí en el Museo de Ciencias, está muy claro para todos, se lo puede leer desde un niño de 6 años hasta un niño de 99, se los recomiendo yo, muy bueno, muy buen regalo que quieren hacer para estas navidades, para estas épocas, se los recomiendo y la verdad, cuiden mucho sus pies.